El lunes 15 de noviembre se conmemora el 111 aniversario de la Revolución Mexicana iniciada un 20 de noviembre de 1910 y en Ixtapaluca esta fecha dejó huella, principalmente porque Ixtapaluca era una provincia de haciendas que se dedicaban a la cosecha, haciendas que fueron testigo del paso de los ejércitos zapatistas quienes dejarían marcas históricas a raíz de fusilamientos y la quema de Coatepec. Aquí eran puras haciendas, muy importantes, el haba, la papa, el frijol, el maíz, eran parte de la comida tradicional y de las cosechas que tenían los campesinos de la época, pero las condiciones también eran tremendas, tan es así que fue una revolución que cubrió todo el país y por supuesto había distintos ejércitos, unos en el centro, otros en el sur, otros más al norte. Emiliano Zapata llega a San Francisco a Coautla en 1914 con la intención de repartir el maíz almacenado en el troje de la hacienda del Carmen. La semilla se repartió entre los habitantes más necesitados. Posteriormente quemaría la hacienda como una venganza lejana contra Julio López Chávez, quien sería el principal dirigente guerrillero en tiempos de Juárez. Zapata pues quema, quema el rancho, se llamaba el Carmen, hacienda el Carmen en San Francisco a Coautla, sí, lo quema como una venganza lejana, se puede decir, por el hecho de que ahí nació Julio López Chávez y Zapata, esto poca gente lo sabe, admiró mucho, conoció las hazañas de este Julio López Chávez. Un excelente orador, una persona que tuvo que estudiar en Chalco. Una importante intervención es la participación de las llamadas adelitas de Ixtapaluca, quienes hacían posible que la guerra se mantuviera latente, pues Ixtapaluca se regía por ser un pueblo en armas. Ellas aquí en Ixtapaluca y en todas partes hacían posible que la guerra se mantuviera permanentemente y que también fungieran en un papel muy destacado, muy especial, puesto que ellas cargaban con el metate y con el petate, y andar cargando el petate pues no es muy pesado, pero cargar el metate, imagínate los kilómetros que se aventaban las soldaderas cargando el morcajetote y demás, ¿no? Finalmente, la importancia que tuvieron las haciendas en Ixtapaluca durante el porfirato se debió a la gran producción de maíz, frijol, haba, alfalfa, calabaza y maguey. Sin embargo, su participación se vio reflejada en ser un pueblo de armas que destacó con la labor de sus campesinos. Reportó para Canal 6, Eduardo Becerril.